En otro orden de noticia, en temas de salud en Nicaragua se están implementando nuevos métodos anticonceptivos que le facilitan a las mujeres, en especial a las jóvenes, a prevenir embarazos. Muchas clínicas en el país están dando asesorías en el uso de estos métodos. Nuestra periodista Deyanera Vega nos muestra en el siguiente reportaje cómo funcionan estos métodos. Nicaragua cuenta con una tasa de 109 nacimientos por cada mil mujeres en edades de 15 y 19 años. En las áreas rurales, 3 de cada 10 jóvenes están embarazadas. Y en el área urbana, 2 de cada 10, según datos de la Organización de Mujeres de Liderazgo. En el país se han introducido nuevos métodos de planificación familiar de fácil acceso a la población y que traen grandes beneficios para las mujeres jóvenes nicaragüenses. Son métodos que se utilizan para espaciar el número de hijos cuando la mujer no quiere procrear en ese momento de la relación de un matrimonio. Existen diferentes tipos de métodos de planificación. Antiguamente los hormonales, más utilizados los anticonceptivos que la gente llama píldoras, los métodos inyectables, los métodos de barrera, pero en la actualidad están ya los implantes subdérmicos. Los implantes subdérmicos tienen más de 7 años de estar en el país. Según especialistas, es el nuevo método que más demanda está teniendo en la población joven del país. En estos implantes es que llevan un solo tipo de hormona, que es la progesterona. El implante que es para 5 años lleva lebono registral, 75 miligramos. Y el implante que es para 3 años lleva etono registral, 65 miligramos. La característica que tiene es que es un método para largo plazo. Es decir, si la mujer, por ejemplo, desea no tener un hijo en un periodo corto y desea espaciar su embarazo por un periodo ya sea por 3 años o por 5 años, pues esta es una buena opción. Con muy buena aceptación, sobre todo en mujeres que tienen problemas de peso, insuficiencia venosa, problemas en las mamas, porque no lleva estrógeno. Se puede utilizar en estas pacientes, pacientes con problemas cardíacos, también porque es solamente progesterona. Existen dos tipos de implantes en el país con durabilidad de 3 y 5 años. Muchas clínicas de Managua brindan asesoría a las mujeres sobre estos nuevos métodos con el propósito de contribuir a la educación sexual y así bajar el índice de embarazos en adolescentes. Desde jóvenes, ya las muchachas jóvenes, estamos hablando antes de cumplir ya los 18 años, aquí vienen muchas mujeres adolescentes a preguntar sobre métodos anticonceptivos. También vienen las mujeres después que paren, porque ya han parido y ya no quieren tener el segundo hijo tan cercano. Ahí aprovechamos nosotros, en esas oportunidades, cuando más nosotros indicamos los implantes. Estudios revelan que el embarazo en adolescentes trae consecuencias económicas y sociales en el gasto público y en la economía nacional. Según Funides, el total de gastos por año de embarazos adolescentes en Nicaragua se aproxima al 5.1 millones de dólares. En un sondeo realizado en algunos puntos de la capital, muchas jóvenes en el país no conocen sobre nuevos métodos de planificación, pero estarían dispuestas a implementarlos. En algún momento, cuando tenga a mi esposo y mi pareja, sí, lo haría. Pues, porque realmente sí, no estoy preparada para tener un hijo, y si no estamos de acuerdo con mi esposo, en el instante sí lo usaría. Claro que sí, si es en beneficio de nosotras las mujeres, por ejemplo, que somos las más afectadas, pues creo que es muy importante conocer de ellos y ponerlo en práctica, por supuesto. Y creo que sí es importante, porque así también evitamos el aborto y evitamos las enfermedades. Los especialistas indican que estos nuevos métodos, como el implante, no conllevan ningún riesgo a la salud de la mujer y que no se ha registrado ninguna complicación. El procedimiento tarda entre 5 a 10 minutos. Se hace en una sala pequeña, podríamos decir un quirófano pequeño, con todas las condiciones, con los guantes, con la solución de antisepsia, se le hacen los métodos de asexia y antisepsia, se pone anestesia en la cara anterior del brazo, y luego el implante trae su tróquer, o sea, es un dispositivo que ya ha anestesiado el brazo, se introduce y a través de ahí se coloca una o dos barritas. Luego se hace presión sobre el brazo, no se pone en punto, como dice la gente, no queda seña, se pone un vendaje por 3 días, y luego a los 7 días ella puede cargar. Muchas mujeres no optan por usar este método por temor al dolor, sin embargo es un procedimiento menor que no necesita una sedación completa y la sensación de dolor es mínima. Muy bien, no sentí nada, solo la anestesia. ¿Recomendaría este procedimiento a otras mujeres? Sí, el procedimiento fue muy rápido, no sentí ningún tipo de molestia, y me siento muy bien, creo que deberían de usarlo. Las mujeres jóvenes son las que más frecuentan las clínicas para asesoría sobre métodos para planificación familiar. Además del implante, otro de los métodos más utilizados son las nuevas T de cobre. Tenemos la T de cobre 375, que es una T para usuarias que desean un método a largo plazo, pero para 5 años. La T anterior que tenemos es la 380A, que para 10 años. Entonces este método de planificación realmente es efectivo, tiene una efectividad entre el 95 y el 98%, y sirve precisamente para evitar que la mujer se embarace en un periodo de 5 años exactamente. Los nacimientos en mujeres adolescentes corresponden el 25% de nacimientos anuales acá en Nicaragua. Por eso es de suma importancia conocer sobre nuevos métodos de planificación familiar, que son de fácil acceso a la población, y así prevenir embarazos. De Janeira Vega, NotiVox. Gracias, De Janeira, por tu reporte. Hacemos nuestro último corte comercial. Ya regresamos con mucho más de NotiVox.